El 5 de Diamantes Un rato, un rato Si hay alguno que no sepa Uno que no sepa, este lo vamos a ver 9 de Diamantes Si, que hago? Bien, tenelo asi Que carta es esa? 9 de Diamantes La pude al campeado? Si, son muy rapido Mira, no, pero te la cambio por el 6 6 de Diamantes y 9 No la mires, 6 y 9 Vos sos un tipo muy rápido, pero yo te cambio una por otra No la mires, ¿cuál tengo a la mano? El 9 Bien Pero si te hago así, ¿cuál tenés arriba y cuál tenés abajo? El 6 o el 9 Ya te caes, mirá, girá Tengo una, las dos, boludo Muy bien Hola, un saludo grande para todos y gracias por elegir